Así las cosas, y bueno, pues tengo en la línea telefónica al diputado Horacio Sosa Villavicencio, integrante, desde luego, de este nuevo grupo parlamentario de Morena, que se denomina la Cuarta Transformación. Diputado, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches a todo tu auditorio que nos escucha. Bueno, a ver, platíqueme, hay un conflicto por el reconocimiento de una nueva fracción. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mira, queremos informar que desde febrero habíamos estado platicando al interior del grupo parlamentario de Morena la forma de hacer política de la actual coordinadora. No se nos informa, no se nos toma en cuenta. Propuestas de puntos de acuerdo que hacemos de urgente y obvia resolución no son tomados en cuenta cuando son temas del presente de Oaxaca. Y bueno, decirte cambios de sede de reuniones, actuando sin diálogo, sin construir los acuerdos necesarios para transitar en el grupo parlamentario. Queremos decirte que en el mes de abril presentamos por escrito tanto a la mesa directiva como a la Junta de Coordinación Política un escrito donde dábamos a conocer la integración de este nuevo grupo parlamentario de la Cuarta Transformación. Pasaron los días y no se nos ha dado ninguna respuesta por escrito. Solicitamos también por escrito un informe detallado sobre los recursos que ingresan al Congreso y tampoco se nos dio respuesta. Se nos informó que podíamos consultarlo en la página del Congreso. Pues como verás, no hemos tenido comunicación. Nuestra compañera a veces anda en otros temas y no le dedica tiempo o no tiene el compromiso con el poder legislativo. La diputada Laura Estrada, Horacio. Efectivamente, la compañera Laura. En varias ocasiones un servidor platicó con ella, platicamos con las compañeras y compañeras del grupo parlamentario, les planteábamos nuestras inquietudes, sin embargo, nunca fueron tomadas en cuenta. Diputado, ¿qué va a suceder? ¿Tobarán ustedes otras determinaciones como acudir a tribunales? ¿Qué sigue después de esta fractura abierta frente a un pleno el día de ayer? No, mira, creo que no hay ninguna fractura. En Morena, como todos sabemos, es un partido movimiento que viene de las bases, de las causas del pueblo de Oaxaca, de las causas de la gente, de los sectores más olvidados durante mucho tiempo. Y bueno, no hay fractura porque nosotros estamos con los principios del movimiento, que es no mentir, no robar y no traicionar. Y bueno, hoy el pueblo de Oaxaca, pues nos exige resultados, trabajos legislativos a beneficio del pueblo. Nosotros hemos impulsado leyes muy importantes a favor de los derechos humanos, a favor de la justicia, a favor del medio ambiente, de la madre tierra, a favor de los niños y niñas de nuestro estado de Oaxaca, y por eso Oaxaca ha sido pionero. Por eso firmamos esta acta de nuestra separación del grupo parlamentario de Morena para integrar la bancada de la cuarta transformación. Y bueno, ninguna reforma que afecte al pueblo. Vamos a a conseguir que para eso es el Congreso, para construir, para debatir las ideas, las propuestas, para escuchar las demandas más apremiantes del pueblo de Oaxaca, y yo creo que vamos a transitar. Sin embargo, queremos también como grupo parlamentario pues presentar nuestras iniciativas que tenemos en Puerta, que tenemos grandes pendientes en Oaxaca, como es la rendición de cuentas, el tema del medio ambiente, el tema de justicia, y bueno, el tema de transparencia, que es el cáncer del gobierno actual. Diputado, rápidamente, bueno, pues con esta separación del grupo parlamentario, entonces, ya no se tendría una mayoría calificada, ¿no?, en el poder legislativo. Digo, ¿habría riesgos ahora entrando el nuevo gobierno del ingeniero Salomón Jara? No, yo creo que no hay ningún riesgo. Yo creo que todo lo que viene a favor del pueblo de Oaxaca vamos a aprobarlo, vamos a debatirlo, vamos a construir los grandes acuerdos con los grupos parlamentarios y avanzar, porque más que un partido es el pueblo, porque nos debemos a la voluntad de los hombres y mujeres de Oaxaca. De manera muy rápida, porque el tiempo se nos acaba, ¿desde cuándo están solicitando información a ustedes sobre los ingresos que están entrando al Congreso de Oaxaca y si han tenido alguna información? Te decía yo que desde el mes de febrero a finales de febrero presentamos un documento a la Junta de Coordinación Política y hasta el momento nos contestó que fuéramos a la página del Congreso. ¿Dice algo? ¿Hay datos en la página del Congreso? ¿Hay información? Sí, hay información, pero no nos especifica en qué rubros o a dónde. Por ejemplo, le decíamos quiénes son los funcionarios del Congreso y igual, ¿no? A veces pareciera que se oculta, ¿no? Y yo cuando entendemos que parte de eso es la transparencia, tenemos que todos los cargos, todos los espacios, pues se tienen que dar a conocer a los distintos grupos parlamentarios al igual que a los diputados y diputadas de esta 65 legislatura. Si usted me lo permite, seguiremos en comunicación para informarle al auditorio, ¿no? Bueno, pues el seguimiento a esta decisión de conformar una nueva fracción política. ¿Está de acuerdo? No, de acuerdo. Muchas gracias por ser el puente entre el Poder Legislativo y la sociedad y el pueblo de Oaxaca y decirles que su amigo Horacio Sosa, al igual que los cinco integrantes del grupo parlamentario de la Cuarta Transformación, seguiríamos trabajando a favor del pueblo de Oaxaca y siguiendo los ideales de nuestro presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, seguimos al habla, diputado. Muchas gracias. Muchas gracias.